Desde que inicié a trabajar, inicié igualmente a trabajar en lo que es la conformación de las brigadas de emergencia de Puerto Arlen Sioux. Bueno, éstas fueron conformadas desde el año 2004. Desde el 2004 que el puerto fue certificado como un puerto seguro a nivel internacional. Igual pues dentro de las exigencias que teníamos era la conformación de la brigada de emergencia. Cuando inicié a trabajar yo pues ya estaban conformadas y yo me empecé a integrar en ellas. Somos parte del equipo que coordina lo que son las capacitaciones, la preparación de las brigadas. Igual pues coordinamos lo que son la realización de los ejercicios, las prácticas, todas las que son orientadas por nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Las brigadas se han venido fortaleciendo a partir de que fueron orientados los ejercicios de respuesta contra amenazas. Las han sido las experiencias ya que las compañeras mujeres han sabido responder en el momento oportuno. Ellas se han articulado, han mostrado ese interés, esa voluntad y esa disposición sobre todo para salir de al paso y coordinar de manera inmediata con ellas el evento que vayamos a hacer atacado según la naturaleza. Y eso pues nos permite articularlos rápido como brigada entre varón y mujer porque ellas han sido unas compañeras muy participativas y dinámicas además y dispuestas a participar en cualquier evento que sea necesario. La pasión de la mujer en la brigada de emergencia es importante porque con nuestro nuevo modelo de gobierno que han venido implementando es aquí donde adquirimos capacidad, donde adquirimos compañerismo, donde adquirimos mejores estrategias como poder ayudar a la población, aparte de eso como poder apoyar cuando se nos presente una brigada de emergencia. Tengo 8 años de laborar en el puerto Arlen Sioux, soy responsable de presupuesto. En el municipio del Rama por su posición geográfica las principales amenazas tenemos inundaciones, huracanes, deslizamientos o deslaves. En nuestras instalaciones el punto de concentración está enfrente de la bodega número 2. Un modelo de nuestro gobierno ha venido a abrirle campo, a darle oportunidad a nosotras las mujeres, darnos oportunidades de poder integrarnos en las diferentes actividades, no solamente en el trabajo, también en las actividades de atención a emergencias. Y pues así se ha venido preparando también al equipo de mujeres que tenemos dentro del puerto que debemos de estar todas atentas y activas ante cualquier emergencia o cualquier situación que nos practicamos que socorrer, responder o atender en su momento. ¿Quiénes somos? ¡Somos mujeres de la Brigada Arlen Sioux! Ministerio de la AFUD Ministerio de la mujer ¡Gracias!